Después de que trabajamos muchos años con la población acá en recuperación, los jóvenes y adultos, la comunidad lo debía no como un desafío, sino como una amenaza. Cuando cambiamos la modalidad de estos jóvenes, conflictivo, por los niños sanos, sin drogas, ha sido una aceptación más fuerte de la comunidad. No teníamos ese acercamiento con la comunidad como lo tenemos ahora. Entonces es positivo, es mucho más positivo. En nuestro ministerio Teen Challenge en Costa Rica, lo que persigue es lograr tener una generación transformada por el poder de Cristo. En Costa Rica tenemos un alto costo de vida en este momento. También con muchos inmigrantes que no se han legalizado debidamente, entonces no pueden tener buen trabajo. Mayormente estamos aquí en una comunidad de muy bajos recursos, hogares disfuncionales, y se envuelven fácilmente en el tráfico de drogas. Nos dimos cuenta que tendríamos que hacer algo para la prevención. Y fue entonces donde nació la idea de mirar hacia los niños y de esta manera prevenirles a estos niños y niñas, y orientando a los hogares y a los padres para que no entre en el mundo el flagelo del dolor, de lo que causa las drogas, el abuso de sustancias. Estamos aquí porque estamos tratando de desarrollar un programa integral, como Centro de Atención Integral. Sean estos niños y niñas de bien para la sociedad. El personal nuestro de atención directa está compuesto de una licenciada en preescolar, una maestra bachilleria en el primer y segundo ciclo. Tenemos también una psicóloga. Trabajo con los niños de la institución de 2 a 12 años de edad. Doy terapia individual y terapia grupal. Las cocineras también son muy importantes porque tienen su preparación en nutrición. Los médicos que atienden también a los chicos y a las niñas. A través de Patronato Nacional de Infancia, que es el ente rector de los niños y las niñas en Costa Rica, dos veces al año se hacen dos evaluaciones para lograr un mejoramiento, una mayor calidad del programa y así pues asegurarnos que los niños estén recibiendo lo que realmente necesitan. En pocas palabras, este lugar es un pedacito de cielo para todos ellos. Los niños cuando vienen acá están todo el día ocupados con un programa integral. Están estudiando o están en recreación. Pues las clases yo las planifico de acuerdo al tema que vamos a ver en la semana. Como también cada mes vemos un valor. Este mes es el valor de la creatividad. Aparte de enseñarles lo espiritual, también se les enseñan las materias básicas que reciben en la escuela. Para que ellos se vayan formando de acuerdo a los principios que Dios quiere que ellos sean hombres y mujeres de bien. Con respecto a la parte de financiamiento, tenemos apoyo de algunas instituciones gubernamentales. También de algunas empresas. Estamos tratando de implicar también a los padres de familia que deben de también aportar, aunque sea mínimo, pero algo que ellos sientan que es de ellos. Que no solamente es vender la mano y recibir, sino también es dar de alguna manera. Si ellos no estuvieran en este programa, andarían por las calles vagando y volviéndose drogadictos. Me parece que este proyecto es una gran oportunidad para mejorar la calidad de vida de los niños.